Una vez que ya tienes identificado la plataforma, el dominio, el hosting y tu marca personal, entonces ahora nos vamos a enfocar en precisamente eso. ¿Cuáles son los productos que podemos traspasar desde Instagram o Facebook hacia la página web? Entonces ese sería el sexto tip, identificar cuál es el producto y el servicio, porque esto aplica para los dos, que vas a empezar a vender en línea. Y además identificar esta nueva audiencia. Recuerda que la audiencia que te ve en Instagram no es la misma audiencia que te está viendo en la página web. La audiencia de la página web sería una audiencia mucho más masiva. Luego, una vez que tienes identificado la audiencia o el mercado meta, identificar cuáles son los productos que vas a vender en esta página web, que serían quizás distintos a los productos que venderías en la parte de Instagram. Y una vez que tienes identificado los productos, ponerles precios y hacer promociones.